Cuba Información El supuesto ataque acústico con una sofisticada arma a 21 miembros de la Embajada de Estados Unidos en La Habana a falta de pruebas, ciertos medios utilizaban vías indirectas para acusar de este incidente a los servicios de inteligencia de Cuba. El diario español ABC dedicaba más de la mitad de una extensa noticia a las declaraciones de un supuesto expreso político cubano que no tenía ni un atisbo de dudas sobre la responsabilidad del gobierno de Raúl Castro. Esta persona narraba las prolongadas torturas auditivas que sufrió en la cárcel mediante ultrasonidos de alta amplitud de onda. Para dar credibilidad a su relato, ABC señalaba que hace años denunció las violaciones de los derechos humanos en Cuba ante el Consejo General de Naciones Unidas con sede en Ginebra. Efectivamente, esta persona, Luis Zúñiga Rey, habló en 2004 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lo que no dice ABC es que lo hizo en calidad de representante del gobierno de Estados Unidos. Agente de la CIA desde los años 70, Luis Zúñiga es uno de los más destacados terroristas de la ultraderecha cubanoamericana. Detenido en 1974, cuando entraba en Cuba en una embarcación repleta de armas y explosivos, fue condenado a 30 años, de los que cumplió 14. La gran prensa norteamericana introducía de nuevo al enemigo ruso en el supuesto ataque sónico de La Habana. CBS News y la revista Newsweek recordaban cómo ya los soviéticos bombardearon la embajada de Estados Unidos en Moscú con radiación de microondas durante más de 20 años. Algo que recogía el diario español El Mundo para aludir a una reedición de lo que sucedía durante la Guerra Fría. Pero hay un dato clave, silenciado o minimizado por los medios, que convierte en un sinsentido político la supuesta agresión de la inteligencia cubana a Estados Unidos. Que los citados incidentes, aunque denunciados este verano, se iniciaron en noviembre de 2016, justo cuando avanzaba el diálogo Cuba-Estados Unidos y pocos predecían el retroceso para el mismo que supuso la victoria electoral de Donald Trump. Nos aseguran que en Cuba no hay libertad de prensa. Allí los medios no dan espacio a opiniones diversas, nos dice, por ejemplo, la prensa española. Ahora veamos qué espacio a las opiniones diversas ofrece esta prensa española. Repasando, por ejemplo, su cobertura sobre la muerte de Fidel Castro. Tomemos como muestra el diario de mayor tirada, El País. Este diario publicó la friolera de 140 materiales, entre artículos, noticias, crónicas o fotorreportajes. Denigraban la figura política de Fidel Castro y condenaban sin paliativos a la revolución cubana. Salvo uno neutral, los restantes 41 artículos de opinión atacaban, denigraban, insultaban y satanizaban sin paliativos, a Fidel Castro. No podían faltar por ello de las páginas del país los textos viscerales de connotados camaleones ideológicos como Mario Vargas Llosa, Antonio Elorza, Joaquín Villalobos, Vicente Botín o Jorge Edwards. Ninguna entrevista era a intelectuales o artistas de la isla que defiendan el legado de Fidel, por ejemplo, en el campo de la cultura. Donald Trump escenificaba en Miami la vuelta a la política dura contra Cuba y recibía el aplauso entusiasta de la llamada disidencia, a la que la Casa Blanca entrega cada año entre 20 y 30 millones de dólares. Y volvemos a escuchar noticias sobre huelgas de hambre, ahora sí, jaleadas por la Casa Blanca y por grandes medios internacionales. Es el caso de la cadena SER, radio del Grupo Prisa, cuya periodista Victoria García hacía seguimiento propagandístico de la protesta de Jorge Cervantes, miembro de UNPACU, grupo disidente, partidario del bloqueo a Cuba y financiado con subvenciones que Washington entrega a grupos de la ultraderecha de Miami. ¿Qué tipo de periodismo es este que realiza acusaciones de semejante calibre sin la menor prueba y cuyos únicos testimonios son los de quienes trabajan pagados por el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué la cadena SER no informa de quién es este supuesto luchador por los derechos humanos, Jorge Cervantes? ¿Por qué no nos dice que en 1997 fue condenado a seis años de cárcel por robo y que en 2011 acabó en prisión por el intento de violación de una joven cuyo testimonio está disponible en Internet? Yo estoy hablando de la libertad de las personas a decir, a pensar. Aquí tenemos un ejemplo en este debate que hemos tenido, hemos estado contemplando hace un poco de tiempo, personas que opinan todo el mundo completamente diferente, no pasa nada. Eran las palabras de Elena Larrínaga, presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el programa El Debate de la UNO sobre la figura de Fidel Castro. Su mensaje, España es el ejemplo para Cuba en materia de libertad de expresión. Pero ¿es cierto que allí hubo un debate entre personas que opinaban completamente diferente? Fidel Castro ha sido un dictador y se convierte en un dictador. Ha sido un dictador que se convirtió en un tirano al frente de una dictadura. Un régimen de falta de libertades que yo conozco bien porque he ido muchas veces allí. A este coro se unía de manera sorprendente Segundo González para decir más o menos lo mismo. El líder de una dictadura, de un régimen que en materia de democracia es cuestionable. Es decir, que el debate en el que todo el mundo pensaba completamente diferente, en realidad fue un diálogo reafirmativo entre diez personas que expresaban lo mismo. Que Cuba es una dictadura. El programa, eso sí, tuvo la gentileza de invitar a un defensor de la revolución, el cubano Lázaro Oramas, miembro de Cuba Información y de la asociación Euskadi Cuba. Fidel ha sido el hombre humanista que ha trabajado incansablemente por los derechos humanos, no solo para el pueblo cubano, sino para los pueblos del mundo, para los pueblos desposeídos, esquilmados, explotados. Julio Somoano adoptó el papel de fiscal en un juicio político tanto a Fidel Castro como al propio invitado. Yo sé que los cubanos votan, pero en la dictadura de Francisco Franco también votaban los españoles. Podemos comparar la figura de los dos dictadores. Como director de este debate, el truco es que las personas piensen diferente para que haya debate. Nos vamos a Miami. Pero que el único defensor de la revolución cubana en el plató se tuviera que enfrentar entre constantes interrupciones a diez contrincantes no impidió las constantes lecciones a Cuba sobre libertad de prensa. ¿Este debate se podría hacer ahora mismo en Cuba? Le pregunto yo. Evidentemente, en la televisión cubana no sería posible un debate así. No parece que esto se asemeje mucho a la pluralidad de opiniones que la prensa española exige con arrogante superioridad a Cuba, habida cuenta de que el resto de diarios, radios y televisiones reproducían la misma práctica informativa que el país. ¿No será que sufrimos, sin saberlo, una brutal dictadura mediática que lleva años pervirtiendo hasta hacerla ya irreconocible la libertad de prensa?